Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo del módulo de aplicaciones informáticas y operatoria de teclados del ciclo de grado superior de administración y finanzas. Este vídeo es de propósito general para el módulo de aplicaciones informáticas. Y en él lo que vamos a ver es cómo obtener e instalar DIA, que se trata de un software para creación de diagramas técnicos. Como no conozco el enlace, voy a buscarlo desde Google y escribo DIA para Windows. Y ya la búsqueda instantánea de Google me está ofreciendo el resultado que lo tengo aquí. Así que hago clic, accedo a la página y procedo a la descarga. Mientras va descargando, os voy comentando que este programa nos permite crear multitud de distintos tipos de diagramas. Fue un programa que originalmente se hizo para Linux, pero que ha encontrado una gran afectación sobre todo entre profesionales técnicos y se hizo una versión para Windows. Ya ha terminado de descargar, así que botón derecho y vamos a abrirlo para ejecutarlo. Vosotros no lo estáis viéndolo en el vídeo, pero me está pidiendo permisos para instalar. Se los concedo. Ya tengo aquí el instalador que me pregunta por el lenguaje. Aparece el español, le digo que sí. Y voy para adelante. Aquí acepto las condiciones de la licencia, que como veis la GNU. GPL. Acepto. Siguiente. Me pregunta por el directorio de destino. Me parece ese correcto. Y comienzo a instalar. Bien, para no alargar el vídeo, como veis, voy a hacer una pausa. Bueno, pues ya ha terminado de repente el instalador. Le voy a dar a terminar y voy a buscar el programa en el menú de inicio. Inicio, todos los programas. Y os fijáis que ha creado una carpeta de programa. Me aparecen dos manuales. El programa, una FAQ y un programa de desinstalación. Yo quiero ejecutar día. Y aquí lo tengo ya funcionando. ¿De acuerdo? Bueno, voy a aprovechar que esto va muy rápido y voy a crear un pequeño diagrama de ejemplo. ¿Vale? Voy a crear uno de tipo entidad relación. Para dibujar elementos u objetos en el diagrama, lo único que tengo que hacer es hacer clic sobre él y luego clic en el área de trabajo. ¿De acuerdo? Voy a definir la entidad clientes. Ahí le doy a aceptar. ¿Vale? Voy a definir otra entidad. Por ejemplo, pedidos. ¿Qué relación hay entre la entidad cliente y la entidad pedidos? Pues el cliente realiza pedidos. ¿Vale? Bien. Ahora conecto los objetos con una línea de conexión. ¿Vale? Voy a quitarle la flecha. Eso lo hace así. Aceptar. Y hago lo mismo. Y con esto le quito la flecha. Perdón, esto no. Aquí. Eso. Muy bien. Faltaría aquí la cardinalidad. ¿Vale? Abro el cuadro de propiedades de la relación. Y vamos a ver cuál sería la cardinalidad en esta relación. A ver. Estamos en clientes realiza pedidos. Cada cliente realizará muchos pedidos. Pero cada pedido solamente será realizado por un cliente. Por lo tanto, estamos ante una relación de uno a muchos. ¿De acuerdo? Así que a la izquierda, como tengo el cliente, uno. Y a la derecha, como tengo el pedido, muchos. Aplicar y aceptar. Y bueno, fijaros que rápido ha sido crear este pequeño diagrama entidad-relación. ¿Vale? Bueno, pues yo espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.